Juro solemnemente que mis intenciones no son buenas. Muy buenas a todos y bienvenidos al canal de Kejikus. Podéis elegir ya vuestra casa para Hogwarts Legacy. Si quieres saber más, quédate en este vídeo y encontrarás la respuesta. ¿Qué debemos saber sobre Hogwarts Legacy? Nos da la oportunidad de vincular la casa de Hogwarts a la que vamos a pertenecer y también qué varita vamos a llevar. Para ello, ¿qué deberemos hacer? Vincular sencillamente dos páginas. La página de Wizarding World con la página de Hogwarts Legacy. Si no tenéis cuenta, tendréis que registraros en este enlace. Y una vez que completéis todos los campos, lo principal que tendréis que hacer será realizar la selección de la casa de Hogwarts a la que vais a pertenecer y también la varita. Un detalle importante que tendréis que tener en cuenta. La selección de la casa está exclusivamente en inglés. Así que, por si acaso hay alguien un poco más perdido en inglés, nunca está de más tener un traductor de inglés cerca. ¿Qué se consigue a cambio de vincular las cuentas de Wizarding World con la de Hogwarts Legacy? Pues en el juego tendremos la oportunidad de desbloquear las recompensas con túnicas escolares exclusivas y además una máscara de calavera con pico. También tendrás la oportunidad de descargarte un fondo de pantalla para tu ordenador o móvil. El lema de Hogwarts es Lo que vendría a significar algo así como Los estudiantes de Hogwarts se dividen en cuatro casas, nombradas con el apellido del mago bruja que la fundó, es decir, ¿Cuáles son las características de cada una de las casas y en cuál crees que deberías estar? Vamos a pasar a analizar cada una de ellas. Gryffindor Donde habitan los valientes de corazón, su atrevimiento, osadía y caballerosidad distinguen a los Gryffindor. Los Gryffindor valoran el coraje, la valentía, la audacia y la caballerosidad. La mascota de su casa es el león y sus colores son el escarlata y el dorado. En general son considerados como valientes, aunque a veces pueden serlo hasta el punto de la imprudencia. Los Gryffindor tienen un fuerte código de honor. Que incluye valor y nobleza. No temen decir lo que piensan o luchar por lo que saben que es correcto. Muchos están dotados de cualidades de liderazgo y emergen como el jefe de la manada cuando se trata de hacer algo que requiere coraje. Quieren tener éxito y salir adelante. Y a muchos les gusta el reconocimiento que conlleva ser visto como un héroe. Pero al final del día, sus corazones son nobles y sus motivaciones son puras. Rivenclaw El viejo y sabio Rivenclaw, para quienes tengan una mente preparada, donde los de ingenio y aprendizaje siempre encontrarán sus iguales. Los Rivenclaw valoran la inteligencia, la creatividad, el aprendizaje y el ingenio. La mascota de su casa es el águila. Y sus colores son el azul y el bronce. Tienden a ser racionales, lógicos y curiosos sobre el aprendizaje académico. Se enorgullecen de la originalidad de sus ideas. Así como de su vasta gama de conocimientos de libros. Como a veces ocurre con los intelectuales, se sabe que algunos Rivenclaw tienden a rechazar las convenciones sociales para satisfacer su propia curiosidad intelectual. Por esta razón, a veces se les considera excéntricos o extraños. Pero pueden terminar siendo celebrados o reconocidos cuando logran ingeniar ideas nuevas y valiosas. Hufflepuff Donde son justos y leales. Esos pacientes Hufflepuff son auténticos y no temen el trabajo duro. Los Hufflepuff valoran la dedicación, la paciencia, la justicia y la lealtad. La mascota de su casa es el tejón, y sus colores son el amarillo y el negro. Tienden a ser inclusivos y tolerantes, valorando el juego limpio, el buen ánimo y el entusiasmo, en lugar de una actitud particular en sí mismos o en sus amigos. Tienen un fuerte sentido del bien y del mal, y se esfuerzan por ser amistosos y honestos. Debido a su modestia y naturaleza bondadosa, los Hufflepuff a veces pueden ser subestimados o vistos como menos competitivos que otros. Son modestos sobre sus logros, y no le gusta la rivalidad social. Los Hufflepuff generalmente son aceptados por todos. Slytherin En Slytherin harás verdaderos amigos. Esa gente astuta utiliza cualquier medio para lograr sus fines. Los Slytherin valoran la ambición, la astucia, el liderazgo y el ingenio. La mascota de su casa es la serpiente, y sus colores son la plata y el verde. Los Slytherin tienden a ser ambiciosos, astutos, orientados a sus logros y conscientes de la condición social. También tienen un sentido de la autoconservación muy desarrollado. Esto significa que los Slytherin tienden a dudar antes de actuar, a fin de sopesar todos los resultados posibles antes de decidir exactamente qué se debe hacer. Las cualidades valoradas por un Slytherin son la inteligencia, el ingenio y un cierto desprecio por las reglas. Los Slytherin tienden a ser seguros de sí mismos y confiados en sus propias habilidades. Les gusta tomar el mando y a menudo poseen fuertes habilidades de liderazgo. Si no sabes con qué casa te identificas, no te preocupes. Te voy a dejar un test. Tienes el link abajo en la descripción en el que tras contestar a unas pocas preguntas, tendrás más claro a qué casa te pareces. Yo también he realizado el test y aquí os dejo mis resultados. Me ha dado una idea bastante aproximada de con qué casa me identifico más. Y me he llevado una grata sorpresa al ver Hufflepuff a la altura de Griffin. Si por algún motivo a la hora de realizar la selección de tu casa desde la página de Wizarding World no estás contento con el resultado, tienes dos opciones. Una, borrarte la cuenta y volver a empezar de cero. Y dos, tendrás siempre la oportunidad de esperarte a la salida del juego para ver así a qué casa pertenece. Si os ha gustado el vídeo, recordad darle a like y activad la campanita para que os lleguen las notificaciones de los próximos vídeos. Travesura realizada.